Una heroína como mi mamá que ha luchado tantas batallas, que ha visitado tantos enfermos y ahora ya estaba recorriendo el fruto porque en la casa no paraba el teléfono y la cantidad de gente y yo no sabía que cantidad de gente tan grande preguntando por ella, todo el reparto completo que la conoce porque todo el mundo decía cada vez que estaba enfermo, ella venía, ella hacía oración, le traía algo, gloria al Señor entonces Satanás no puede jugar con los escogidos de Dios y eso se lo comparto a ustedes para que usted le dé ánimo para que usted sepa en quien usted ha creído, usted no viene aquí un domingo para cumplir, usted viene aquí un domingo a encontrarse con un Dios vivo con un Dios de poder, gloria al Señor, con un Dios vivo que reina, con un Dios vivo que es poderoso, gloria al Señor porque yo he declarado que este es el año de la victoria y aunque hubiera encontrado reveses, aunque he encontrado guerra a través del año Dios me ha dado más victoria que nunca y lo he compartido en el área económica, yo no sé cómo Dios ha suplido pero mire cuántos días he dado, amén y Dios seguirá supliendo porque Dios es grande, Dios es fiel en todas las áreas contamos testimonios y ven días atrás, gloria al Señor y hay un testimonio por ahí que yo no sé si se podrá contar pero lo vamos a decir, ¿verdad? ¿cuántos saben? ¿cuántos saben que ya Tere va a ser abuela nuevamente? ya, ya, ya se sabe, ¿no? ya se sabe, algo que no había sucedido por años pero este es el año, iglesia este es el año, gloria al Señor hay un vientre allí que ya no es estéril yo no sé si usted está entendiendo que Dios está contestando ¿cuántos lo creen? yo no sé si usted se puede poner de pie conmigo y decir gloria a Dios, gloria a Dios, te alabo Señor yo sé en quien he creído, no me dejaré dominar por ningún pensamiento negativo no me dejaré dominar por aquello que el diablo quiera ocasionar en mi vida por ninguna presión ni ninguna intención del maligno no me dejaré dominar, Dios está conmigo y este es el año de la aceleración le digo a ustedes que las cosas se iban a acelerar gloria a Dios lo que quizás podía haber ocurrido en años va a ocurrir en este en este año empiezan a ocurrir cosas buenas cosas nuevas provócalo, conquístalo desciende a tu valle de guerra porque ahí al otro lado está la promesa con tu nombre, con gloria a Dios con tu victoria santo, santo, santo gracias, gracias aleluya, gloria a Dios y les hay victoria para ti no sé si tú lo puedes encarnar no sé si tú lo puedes vivir no sé si tú lo estás creyendo créelo con todo el corazón gloria al Señor este es un tiempo especial de Dios para tu vida aleluya no importa con cuarta furia el diablo se levante lo hemos dicho y lo estamos viviendo tendrá que caer delante de nosotros aleluya y el diablo ha tenido que caer en estos días y seguirá cayendo ya conmigo seguirá cayendo en todo lo que él levante mientras más alto sea el edificio la trampa que el diablo está construyendo más grande va a ser la ruina que le vamos a ocasionar más grande va a ser el estruendo cuanto de nuestra victoria cuanto dice gloria a Dios aleluya le doy gracias a Dios porque es lo que estamos testificando victoria si pasamos por pruebas y dificultades pero hay victoria en el nombre del Señor hay victoria en el nombre del Señor ustedes lo saben dentro de todas estas pruebas y estas luchas la alegría tan grande que me dio que se me salieron lágrimas de los ojos y tuve que salir para el patio y darle gracias a Dios cuando me dijeron que su ser estaba embarazada gloria a Dios porque les amo y les quiero eso para mí fue una alegría bien grande y la compartí con mi hermano Darío y ahí pues todos alabamos al Señor en medio de esta batalla porque estamos mirando que lo que Dios está diciendo se está haciendo realidad gloria al Señor se está haciendo realidad por eso la iglesia tiene que estar más cerca que nunca de Jesucristo yo no sé si usted puede levantar su mano allí olvídese ahora de todo de lo que yo le diga también si es posible pero dele gracias a Dios yo quiero que usted me acompañe a darle gracias a Dios gloria al Señor nosotros queríamos hacer una vigilia allá y yo últimamente le di a algunos de mis hermanos si hiciera una vigilia sería de alabanza dándole gracias a Dios porque sé que Dios está en control no importa que maten gallos no importa que echen cangrejos no importa que tiren ranas que el diablo se canse de hacer lo que quiera hacer pero nosotros estamos tomando el control le arrebatamos alma del mismo infierno gloria al Señor y le doy gloria a Dios por eso por ese matrimonio por ese médico y por los que vendrán detrás con sus testimonios gloria al Señor el diablo dijo a esto le voy a hacer estrago a esto le voy a hacer un mollo un hueco grande pero no se salió con la suya nosotros somos más que vencedores por medio de Jesucristo aleluya confiesa a la iglesia declara a la iglesia hay poderes Jesús iglesia alaba 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 por favor yo quiero que tú me ayudes que tú me acompañes a dar gracias a Dios en esta mañana gracias aleluya no dejes de diálogo piensa en lo que Dios ha hecho contigo en lo que está haciendo y en lo que va a hacer piensa en esto piensa en esto dale gloria vamos abre tus labios abre tus labios abre tus labios no espere música no espere nada ahora ya abre tus labios allí allí trasládate a la presencia de Dios abre tus labios adora un Dios de poder adora un Dios que puede adora un Dios que está haciendo cosas grandes gloria al Señor te doy gracias te doy gracias te doy gracias gracias Espíritu Santo gracias Espíritu Santo gloria al Señor gloria al Señor gloria al Señor quiero saber que en esta mañana hay alguien que quiere pasar aquí delante y así yo voy a alabar a mi Dios porque yo he visto la maravilla de Dios y yo paso aquí al altar ahora alabar a Dios gloria al Señor aleluya aleluya gloria al Señor ¡ay, victoria! grande es su amor su majestad me consume me cautiva su voz cero y tierra cantan santo es el Señor gloria al Señor ¡ay, victoria al Señor! ¡ay, victoria al Señor! lleno mi alma pero andoración ¡ay, victoria al Señor! ¡ay, victoria al Señor! ¡ay, victoria al Señor! Nuestro es lo que hace temblar Su luz es como dulce viento Por sus palabras no acaban y vuelven a empezar Adórate porque tú tienes una victoria en tus manos Tú tienes un Dios poderoso en tus manos Y no lo que el diablo se le ocurra hacer No, el diablo no va a hacer contigo lo que él quiera No, no, Dios está en control Y este es tu año, este es tu año iglesia Gloria al Señor, año de nuevas cosas Año de movimientos positivos para tu vida Años de puestos de trabajo mejores Años de salarios mejores Años de buenas noticias Años de fertilidad Años de boda Años de unidad Años de bendición Lo declaramos proféticamente Aleluya Años de provisión de Dios Años saludables Años de cambio Años de respuestas De respuestas de años Y jamás salvo al agua Aquí en la sal Este es mi año Aleluya Aleluya Deja que el fuego llegue Deja que la opción llegue Aleluya Deja que el Señor Yo me deleito en Jehová En mi Hacedor Yo me deleito en el Dios que sana mi madre Yo me deleito en mi Dios que la tiene en su mano Yo me deleito en el Dios que arranca La vida diablo del infierno Y la transforma en la luz admirable Yo me deleito en Jehová Aleluya Aleluya Aleluya